Y ya sé que me vas a decir, ¿por qué me vas a cambiar la vida por saber hacer camisetas? ¿Sabes? ¿Tú sabes? ¿Tú si tienes hijos sabes cuánto gastamos en los vestuarios? ¿En qué la playerita? ¿En qué horas le faltó a la maestra? ¿En qué para el invierno? ¿En qué la sudadera? Pero mira, todo eso te lo voy a solucionar ya. De nada, de nada. Primera cosa que necesitamos es una camiseta. ¿Cuál camiseta? La que quieras. Puedes ir a Optima, donde te van a salir más baratos, o en HIV. La neta es que sí salen con más calidad, pero es un secreto, ¿eh? Y están más grisecitas, entonces te recomiendo. Pero obviamente si ya eres una pro, pues vete al centro. Lo segundo que necesitas es que vas a agarrar tu celular y dependiendo... Por ejemplo, mira, yo voy a clases de cumbia, entonces mi profe de cumbia cumplió años. Entonces le voy a regalar una playera y ya nada más le puse en Google. ¡Frases de cumbia! Y te van a salir un montón. Entonces de aquí tú tomas inspiración y te vas a Canva a diseñarla con la tipografía que tú quieras. Te voy a enseñar cómo me quedó. Esta fue la frase que amé. Entonces esto lo agarré para acá, me lo pasé a Canva y lo puse aquí con varias tipografías. Para que veas, aquí están. Y este monito, pues también lo saqué aquí de Canva. Nada más le agregué circulitos porque traían como caritas sonrientes, entonces yo lo quería así. El programa de Canva's Workspace. Y ya nada más aquí vamos a agregar la imagen. Vamos a poner la imagen que queremos, que es esta. Y ya te va a decir de que cortar solamente los bordes. Te lo vas a poner aquí el interior también. Para que ya te señale todo. Y mira, bueno, ya lo tengo aquí preparado. Entonces mira, aquí está. Tú le puedes cambiar de tamaño como tú quieras. Mira, ve. O sea, aquí por creatividad no separa. Para que lo separes por colores, como quieras. Cuando ya tengas tu diseño listo, o sea, estas líneas son cada corte que le estás diciendo a la máquina que va a hacer. Ahorita lo vamos a ver. Nada más lo vas a poner aquí, mira, bien fácil. En archivo, extra, exportar. Y lo mandas a tu cortadora, a tu scan code. Así de fáciles. Le vas a poner OK y ya está lista. Esta sería la tercera cosa que necesitas. Bueno, esta es como una cosa que no sabías que necesitabas, pero ya la quieres. Es esta, te la presento. Esta es la scan code y puedes hacer maravillas. Pero bueno, luego te cuento. Le vas a poner aquí en recuperar datos y vas a jalarlo aquí. Y mira qué motor, no. Ya nada más le vas a poner. Bueno, vamos a poner nuestro tapetito. Presentar al señor tapetito. Aquí le vamos a poner los viniles. Puedes dividirlos por colores, como tú quieras. Como va a ser en playera, necesitamos vinil textil. De todos los colores y sabores, entonces yo voy a querer estos dos. El plástico lo trae por adelante, entonces tenemos que voltearlo y también nuestro dibujo para que el corte se haga al revés. Métese en la scan y escaneamos nuestro tapetito. Y mira, aquí podemos verificar que nada se sale de su lugar. Simplemente le ponemos aquí en el efecto como que espejo para que se voltee. Y listo, ya lo podemos cortar. Tenemos corte. Corte a la mitad, es muy importante. Inicio. Y nos esperamos un ratito a que termine. Dice siete minutos. ¡Así de rápido! Y aquí ya nada más tienes que depilarlo, mira. Poco a poco te vas despacito, quitando todo el exceso. Que lo tengas, pues lo acomodas en donde quieras. Yo lo voy a acomodar aquí en la espalda. Para pegarlo puedes hacerlo con una plancha normal o puedes hacerlo con una de las chiquitas. De preferencia que no tenga agujeritos para que te quede todo uniforme. Presionas doce segundos y luego cambias de lugar. Y esto es por presión, nada más. Y aquí ya nada más lo vas quitando con mucho cuidado. Si ves que se va levantando, entonces quiere decir que le tienes que volver a pasar. Pero si sí se quita así bien, ya está. Y listo. Ven, vean nada más qué bonito queda. ¿Me la pongo o qué? Ni modo, vamos a estrenarla. Yo sé, yo sé que hoy quisieran tenerme como conocida, como amiga, para que le regale cosas así. Pero no, mi cielo. Un churmacillo extra que te tengo por ahí es que en febrero es el mes de la Scancut. Entonces no hay parte, no hay mes, no hay día en el año donde la puedes encontrar más barata. Y extendieron un poco más la fecha y está todo marzo. Así que te dejo aquí una imagen para que veas los precios, porque la neta, o sea, están súper baratas. Y ve todas las cosas bonitas que puedes hacer. Digo, esto es una de las muchas maravillas que te puede ofrecer la Scancut. Nos vemos en el siguiente video. Suscríbete, dale like, compártelo. Adiós. Ahora solo espero que le guste a mi profe, ¿verdad? Capaz me dice, ¿qué te pasa, calabaza? Yo soy rockero. Pues ahí valió todo, ¿verdad? Pero esperemos que no. Gracias.